Hola, bienvenidos a la cocina de mi pueblo. Ingredientes para fideo. Una bolsa de fideo. Un jitomate medio. Dos cubitos de pollo, un rojo y un amarillo. Media cebolla chiquita y un diente de ajo. Esto lo vas a licuar, lo pones todo en la licuadora. Y una taza de agua. Y no vas a agregar sal porque ya con los cubitos es suficiente. Y lo licuas. Ahora vamos a dorar el fideo. Con un poco de aceite, agregas el fideo. Y lo mueves. Lo mueves hasta que quede doradito. No lo dores mucho porque sale luego un poquito quemado y amarga. Lo dores así por unos dos minutitos. En juego bajito. Ahora, ya que está dorado el fideo, agregamos lo licuado. Y tomate, cebolla y ajo. Y vamos a agregar. Dos tazas y media de agua. Y ya lo dejas así. Que hierva a fuego lento. Por unos diez minutitos. Lo tapas y ya. Después de diez minutos, así quedó el fideo. Bueno, esta es la presentación final del fideo. Ahora lo puedes acompañar con el caldo de pollo. Te voy a dejar el link de cómo hacer el caldo en mi video. Y espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!